Hoy se seca nuestro amor y nadie lo podrá regar Mañana, tú te vas y con tu adiós se van las obras del amor Amada, dime qué pasó contigo ahora que me das la espalda Desnudos al quitar tu falda Adiós, adiós amor, adiós, pero antes de marchar Dime qué vas a buscar juntos en la habitación Y tu pido lleno con sus frases de amor Adiós, adiós amor, adiós, y mañana al despertar A tu almohada abrazarás creyendo que soy yo Pero no te dirá bellas frases de amor Hoy se seca nuestro amor y nadie lo podrá regar Mañana, tú te vas y con tu adiós se van las obras del amor Amada, dime qué pasó contigo ahora que me das la espalda Desnudos al quitar tu falda Adiós, adiós amor, adiós, pero antes de marchar Dime qué vas a buscar juntos en la habitación Y tu pido lleno con sus frases de amor Adiós, adiós amor, adiós, y mañana al despertar A tu almohada abrazarás creyendo que soy yo Pero no te dirá bellas frases de amor